Bueno, yo hablo en mi nombre y en nombre de otras personas porque esto es un trabajo en equipo, no es que lo haya realizado yo. Surge con un compañero que se llama Paco Polo, que bueno, no está presente pero nos estará viendo seguramente, y con el apoyo obviamente de mi centro. Los encuentros Visual DJ Lab surgen hace tres años dentro de la familia profesional de imagen y sonido desde propuestos por el Instituto Príncipe Felipe. Lo que queríamos hacer era un evento con el ciclo de realización de audiovisuales y espectáculos, bueno, tenía que explicaros que en la familia profesional de imagen y sonido tenemos varios ciclos formativos, está video DJ, 3D, producción, sonido, distintos ciclos, ¿no? Y lo que queríamos era encontrarnos los distintos ciclos formativos para mostrar lo que estamos haciendo en el aula. Al final lo que queríamos que fuera un encuentro pero de centros públicos. En Madrid ahora mismo hay siete centros públicos en los que se imparte imagen y sonido, ¿no? Estos ciclos. Entonces lo que pensamos era que nuestros alumnos hicieran un evento en el que todos los centros de Madrid presentaran sus trabajos y hacer como un juego de muñecas rusas. Nosotros creábamos el evento, lo realizábamos, hacíamos el guío, lo emitíamos en streaming, los demás centros iban preparando lo que nos iban a mostrar durante unos cuantos meses y nos juntábamos al final un día en Media Lab, tomábamos el edificio completo y nos encontrábamos. Hacíamos así, cumplíamos así varios objetivos. El primer objetivo es que los alumnos conocieran qué se estaba haciendo en los demás sitios, que nuestros alumnos trabajaran en crear un evento real de cara a la sociedad, no dentro del centro y de paso los profesores también aprendíamos de qué se estaba haciendo, ¿no? En otros centros con estos, sobre todo estaba enfocado a dos ciclos de nueva creación que son el de video DJ y el de 3D que llevaban poco tiempo instaurados y estábamos todos un poco confundidos pues para saber cómo estaban enfocando la gente los trabajos, ¿no? El enfoque en el aula. Lo que hacían estos alumnos de segunda realización, que eran los que organizaban el evento, era la organización, el transporte, el alquiler de equipos, la promoción, la realización en directo, la emisión por streaming, absolutamente todo. Por eso los encuentros no se llaman exactamente igual en ninguno de los años. Ellos elegían el nombre. Un año era encuentro de centros públicos Video DJ, otro año Video DJ Games, otro Visual DJ Lab. Íbamos cambiando porque ellos elegían absolutamente todas estas imágenes que estáis viendo, las han tomado ellos, la documentación, todo absolutamente. En estos tres años que llevábamos haciéndolo, elegíamos una temática, sobre todo para la parte de las visuales, que el año pasado fue la llegada a la luna, me parece, y este año fue el lema era construir. Había una planta en la que estaban los DJs pinchando, una selección de DJs de todos los centros, otra en la que estaban juegos 3D y otra en la que estaban las visuales. Estáis viendo imágenes de todo el proceso. Al final resulta que se nos fue de las manos y vino un centro de toda España, vino gente de Vigo, de Huesca, de Toledo, algunos se nos va a olvidar seguro. Y claro, 25 profesores, casi 200 alumnos participantes, más todos los alumnos que iban a ver lo que estaba ahí ocurriendo, más toda la gente de la sociedad que entraba y veía lo que estábamos haciendo. ¿Por qué lo hicimos en Media Lab? Hacerlo en un centro, la experiencia de Paco, sobre todo, que le había organizado este tipo de eventos antes, nos parecía como muy endogámico. Dicimos, queremos mostrar esto, queremos que la gente sepa, también la sociedad sepa en lo que se está trabajando. Y encajaba con la línea de trabajo colaborativa de Media Lab, con el uso de los medios audiovisuales, con la idea también de dar a conocer a los jóvenes recursos compartidos de carácter público. Mucha de esta gente nunca había ido a Media Lab, no sabía lo que era Media Lab, pero es más, nunca había ido al Paseo del Prado, ni sabía todo lo que hay ahí, ni a más sitios. De hecho, también un poco implicarles en que lo público somos todos, y eso es algo que ellos, que hay generaciones que no comprenden. Por ejemplo, una alumna me preguntó, ¿y nos van a dejar aquí hacer esto? Y yo dije, claro, esto es público, es de todos. Bueno, en definitiva, seguimos viendo imágenes, para ellos fue una experiencia, yo creo, inolvidable. Todos los años nos preguntan, oye, ¿se va a hacer esto? ¿Qué vamos a preparar este año? ¿Cuál va a ser el tema sobre el que va a tratar? Este año, desgraciadamente, pues no va a poder ser. Y bueno, esto se ha conseguido con el esfuerzo de Paco, mío, y por supuesto de nuestro departamento de imagen, nuestra directiva que nos apoya, porque en un centro público es muy difícil, sin el apoyo de la directiva, que digan, puede salir del aula. Esta motivación de salir del aula y decir, me enseñan a la sociedad, es muy compleja. Y nada más, gracias a todos, muchas gracias a todos, y espero que podamos volver a realizar este proyecto por el bien de los alumnos, por el bien de la sociedad y por el bien de lo público, que es lo que nos interesa a nosotros. Muchas gracias, Antonella.